Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Daules, pero ojo, eh, aparte del nuevo parche, aparte de ver todo lo que hayamos visto, porque todavía no lo he grabado, con el mantenimiento que está ahora mismo en game, lo que viene a ser in game, en star, en lo que tú quieras, pero que está en mantenimiento de la cosa, aún no se puede jugar, falta poquito tiempo, pero ya falta menos. El caso es que me he dicho, digo, bueno, y mientras espero que hacemos, vamos a aprovechar el tiempo, Daules a partir de la 1.8.4 que nos pusieron en el día de ayer, aunque vosotros lo estéis viendo, bueno, no sé cuándo estéis viendo esto, ¿vale? Así que no os preocupéis, por, yo tampoco, por las fechas. El caso es que Daules ha dicho, oye, aquí tenéis el roadmap de lo que va a venir más o menos en el 2022, digo más o menos, porque todo está sujeto a cambios e imprevistos que siempre puedan surgir, pero si más preambulitación, como me gusta decir a mí un montón, pues nos vamos a ver qué nos trae Daules para el año 2022. Bueno, pues aquí estamos, estamos en la zona de Phoenix Labs, en la cual nos pone un poquito lo que están testeando, lo que están vivos, lo que ya han probado, los conceptos que se van a venir y cositas varias. Bueno, 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 vamos a desencrudinear todo esto por aquí. En primer lugar vamos a ponerlo en español, una traducción ahí libre de Google, y a partir de ahí, pues ya vamos viendo. Bueno, ya sabéis que ahora mismo lo que está live, es decir, toda esta fila de aquí es lo que ya tenemos in game en el juego. Toda la clasificación celular, todo lo que nos ha venido con el 1.8.4, y bueno, dices tú, ¿y qué están testeando? Bueno, pues están testeando cosillas, ¿vale? Pero estas cosillas, dijéramos que ya las hemos visto, y ya las tenemos aquí, que es bueno, pues un poquito todo lo del Frost y demás del mes de diciembre. Entonces, a partir de aquí, lo que está en producción es lo que vamos a enfocar en todos estos cartelitos de nuevo, 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 pero ¿cuántas cosas tienen nuevas? Pues vamos a verlas todas. Bueno, en producción, a ver, vamos un poquito por partes, ¿vale? Quiero, quiero, eh, quiero organizar esto por partes para ir bien influenciados. Bueno, dice por aquí, come in 2022, ¿no? Que se viene el nuevo 22, y lo etiquetan como nuevo amanecer, es decir, que esta temporada se va a llamar un nuevo amanecer, y ya veremos lo que amanece. Compartiremos el calendario de parches del año nuevo, en el nuevo año, como tú quieras decirlo, da igual, el caso es que gracias por su paciencia, y aquí nos lo ponen, pum, ahí, lo tenemos. Bueno, vamos a empezar, desde el principio, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un pase de caza, que se va a llamar Cielo sin Ley, y bueno, nos tienen aquí una pequeña temática, hacemos un zoom, ahí, para verlo un poquito mejor, y bueno, vemos que tiene aquí unos cuchillitos, una especie de adorno con un anillo, y bueno, pues una, una hombrera, ¿no? Y vemos que está como un poco abierto, pero arriba tiene como algo cerrado, bueno, el caso es que se vienen cositas, ¿vale? Y estos son fanart, que luego ya veremos que puedan cambiar. El subterfugio y el engaño están de moda, estilos deportivos de capa y espada, mientras Rasgate mira al cielo en busca de nuevos aliados. Ojito, porque se vienen cosas, se vienen cosas. Mejoras de los eventos de la isla, ok, dices, uuuh, eventos de la isla, ¿qué van a hacer? Pues los van a retocar. Dice, un puñado de eventos isleños se están reajustando, ¿vale? Es decir, oye, tenemos unos eventos isleños, ya están muy vistos. Vamos a darle un toquecillo a esto. Dice, regresamos a las islas, ¿no? Y bueno, dice que básicamente, pues que ajustaremos su tasa de generación, modificaciones y más, lo dicho, van a gestionar un poquito lo que vienen a ser los nuevos eventos, o sea, los nuevos no, los eventos que ya hay, y los retocarán un poquito para ver, dejarlos un poquito más fluidos, ¿no? Más vistosos, ya veremos cómo. ¿Qué más nos dicen en lo que están trabajando? Bueno, pues están trabajando en una cosilla que dice así, como por ejemplo, a medida que eliminemos la hinchazón de divisas al final de cada temporada, fusionaremos tokens de recompensa estándar y premium y permitiremos a los jugadores conservarlos al final de cada temporada. Además de esto, las recompensas activas ya no caducan. Los jugadores también podrían usar sus tokens para actualizar sus recompensas a rarezas más altas. Es decir, se van a enfocar un poquito en los tokens, en las visiones, en que a lo mejor gastando token podamos hacer que una misión, a lo mejor de bronce, se nos convierta en oro. Bueno, pues oye, parece interesante, ¿no? De eso es cuando la gente juega mucho y le dedica mucho tiempo, pues muy seguramente tengan muchos tokens y le sobren y farme más y tenga más y acumule más y al final, pues con tanto token, si puedes ajustarlo para subir más rápido de nivel, se pueden hacer estrategias buenas ahí. O sea que, bien, bien, si vienen cosillas. Pase múltiple de batalla. Bueno, pues pase múltiple de batalla. Dice, para brindar a los jugadores la oportunidad de explorar contenido heredado que pueden haberse perdido cuando se lanzó por primera vez, volvemos a lanzar pases de caza anteriores. Esto viene con un cambio importante. Una vez comprados, los handpasses no caducarán. Una vez comprados. Ojo ahí al detalle, ¿vale? Es decir, su idea principal, ahora que lo están en tema en producción, es en plan de, oye, mira, ¿quieres el pase de cacería que se lanzó el primer año de juego? Voy a ponerte un ejemplo. Porque primer año del juego no había pases de cacería, ya te lo digo yo. Esto vino muchos años después. Bueno, pues, 200 platinos. Y es tuyo, entero. Y no te caduca. Cuando tú quieras, lo cumples. Que eso está bastante bien, lo de cuando tú quieras, lo terminas. No te caduca, no hay tiempo límite. Dice, al igual que con los pases de eventos, podrás elegir cualquier pase de caza activo en cualquier momento. Cambie fácilmente entre ellos para desbloquear las recompensas de orden que desee. Yo creo que previo pago, según comentan ahora, luego puede ser que no y simplemente tú puedas elegir el que tú quieras y completarlo. Que eso sería muy guay, la verdad. O sea que, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues ya sabéis. Básicamente, están produciendo ahora mismo el nuevo pase de cacería, las mejoras de los eventos, una actualización de sistema de recompensas de token y estas misiones que tenemos. Y luego, a su vez, una especie de, pues, pases de batalla múltiples en los cuales, pues, tengamos ahí perennes y podamos coger de anteriores. Pero, una cosa digo aquí, si los pases de caza múltiples, básicamente es lo que tenemos ahora en la bóveda, porque en la bóveda realmente lo que nos están poniendo son recompensas de pases anteriores. Tal cual. Y algunas cosas de la tienda, eh. Ojo, cuidado ahí. Pero bueno, ya iremos viendo, ya iremos viendo. Ahí yo dejo el tema sobre la mesa y ya lo iremos viendo. ¿Qué más tenemos? Vale, ahora están, esto es lo que está en producción, ¿vale? Esto es lo que sí o sí se están enfocando en ellos. Ahora vamos a ir a conceptos, a conceptos en los cuales ellos están trabajando para un futuro. Al ser un concepto significa que lo están meditando hacer, pero todavía no es definitivo, ¿vale? Producción sí, concepto, ya veremos. Explicado esto, vamos con esto. Temporada, nuevo amanecer, como ya hemos visto. Temporada, nuevo amanecer va a ser lo que nos queda para los restos de año, o por lo menos mitad, primer año seguro, y a partir de ahí ya veremos. La temporada de New Dawn acabará todo. Desde la 1.90 hasta la 1.95. Espere otro lote de contenido en varios parches, cada uno con los objetivos de enriquecer el mundo y el juego de daules. Es decir, que su concepto ahora es enfocarse un poquito en todas las islas y enriquecerlo todo, y como bien nos dicen. Vendrá, pues bueno, el sidebomb, ¿no? Este evento, que ellos consideran esto como uno de los eventos menores. Y bueno, se acerca la temporada del amor y la amistad, celebre los cométicos románticos, artículos, bla, 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 bla. Se vendrán con el evento como todos los años. Brechas de búsqueda. ¿Qué es esto de brechas de búsqueda? Estamos revisando nuestra línea de misiones de historia principal y llenando algunos vacíos. Queremos asegurarnos de que los jugadores tengan algo que hacer en cada etapa de su viaje a la interfaz mientras obtienen recompensas valiosas. Ese trabajo no está dirigido a un parche específico, en cambio las mejoras se implementarán con el tiempo. Poco a poquito, o sea, poco a poquito nos irán metiendo, pues, cositas chulas. En base a las misiones, desde que empezamos como jugador nuevo, hacia cuando ya sea, por así decir, el endgame, ¿no? Y empiecen, pues, todos los eventos, historias y demás. Así que bueno, ahí vamos. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Nuevo Begemud. Vale, ya están trabajando en un concepto de nuevo Begemud. ¿Cuál será que se nos vendrá? Hum, interesante. Un nuevo Begemud está saliendo a la luz. Estén atentos para más información. Luego os voy a decir qué tipo de Begemud creo que se puede venir. Que me puedo equivocar en rotundo, pero por las cosas que están haciendo, y ahora veremos a continuación, creo que nos puede dar un atisbo de idea. Pase de caza, alcance de resplandor, que sería el segundo pase que nos vendría. Dice, bueno, pues, el esfuerzo bélico se está preparando en las Islas Destrozadas, e incluso el Orrey está equipando a sus eruditos para la batalla. Orrey será un nuevo personaje, y ya veremos a ver qué ocurre con ese Orrey. Descubre cómo se va, cómo se ve cuando el ingenio avellainiano, son avellainianos, macho, o sea, de las avellanas, pues, vegetilicio, se une al arte de la batalla con el paso de caza de Reach of Radiance. Radiante, ¿vale? Radiante. Radiante. Cosas radiantes. Empezamos a ver cosas radiantes. Variantes radiantes. Por eso os digo que el nuevo Behemoth pudiera ser que sea radiante. No lo sé, lo veremos en un futuro. Porque están tocando las cosas radiantes, en concepto, recordad. Nuevas variantes radiantes están llegando a las Islas. Su origen es misterioso, pero una cosa es segura. Alguien está detrás de esta nueva amenaza. Es decir, que como en el lore actual que tenemos, hay una serie de personajes en las cuales están, dijéramos, jugando a ser dioses y fabricando, en este caso, a modo de robots, distintos Behemoth, ¿no? Como es el Phyla. Es que recordad que es un robot. Actualmente está desarrollando variante del Cosai y el Boreus en modo radiante, ¿vale? Cosai y Boreus. Uff, Boreus radiante. Vólgame, vólgame. Bueno. Omnicel radiante. Se va a venir una nueva Omnicel. En este caso va a ser radiante. Dice, prepárate para desatar el poder de la luz. Slayer. Ya veremos a ver qué nos ponen con ello. Una nueva Omnicel se vendrá. Mejoras en las islas. Bueno, pues, como hicimos con Kulder Rakey, Obtus Ketar y prepá, van a seguir decorando islas, ¿vale? Esto es lo que estamos dando en cambio de imagen a todo y poco a poco irán retocando las islas y poniéndolas más guay, para que se vean más chulas. Eso, pues bueno, son pequeños cambios que a la larga, pues poquito a poco, pues parece como que va mejorando el juego. O sea, que está bien. Marea de primavera. Aquí ya nos iremos a la primavera, aquí con los Flutter Power. Y el pleno invierno, esperamos la llegada de la primavera. El nuevo grupo de ciudadanos adorade... ¿Adorades? Ajá. Adoradores. Adoradores. Adoradores, chavales. Adoradores de la luz. Ya se está preparando para celebrar el resplandor divino de la temporada. Unas chasufilas de la bienvenida. Son cosméticos frescos y actividades en el juego. Bueno, se ven en cositas de flores. Una escalada radiante. Ojo aquí, porque en un principio dijeron que ya no iban a hacer más escaladas. Se propusieron incluso quitarlas. Al final decidieron dejarlas, acompañarlas de las islas, que fueran un pequeño complemento. Y ahora nos van a meter una escalada radiante. Así que sería una de las poquitas que faltaban, porque escaladas neutrales dijeron que no iban a hacer. Dice, es hora de completar el conjunto etérico. Radiant Escalation está actualmente en desarrollo. Los secretos adoran a la luz. Slayer. Bueno, pues se nos viene una nueva escalada. A priori, si no cambian de opinión. Mejoras del Valomir. Ya os digo, en este nuevo principio de año van a tocar muchas cosas de lo que deben ser los Begemuth Radiantes. Que yo creo que son ahora mismo los que menos hay. Los Radiantes. Pero bueno, puedo equivocarme. No estoy diciendo así de cabeza. El Valomir recibirá una serie de mejoras. El primer paso es un pase de optimización. Una vez que esté completo y en manos de los jugadores, planeamos equilibrar el encuentro central. Vale, pues ya está. Si queréis ir farmeando al Valomir, mejor ahora, que luego cuando hago los cambios, que luego tú vete a saber. Y otra de las cosas que la verdad es que yo tengo un poco abandonado. Y me voy a centrar últimamente más en ello. Porque claro, aquí nos dice. Los jugadores que completen todas las escaladas heroicas disponibles desbloquearán una corona para gobernarlas a todas. Es decir, una multicolor fusionándolas todas a la vez. Ya veremos cómo será. Un verdadero símbolo de su dedicación y habilidad. Esto, este día me ha molado. O sea, es como el señor de los edillos, ¿vale? Es una para gobernarlas a todas. Así que ahí lo dejo. Pero la idea me ha gustado. La idea me ha gustado. Y me da un puntito más para poder hacer las escaladas heroicas. Que la verdad es que me saqué la primera corona, hice un par más y no las he vuelto a tocar. No os voy a engañar. No las he vuelto a tocar. Poco tiempo, es lo que tiene. Me disperso mucho con las cosas. Y bueno, esto es un poco la hoja de ruta, la hoja de desarrollo que tienen prevista para 2022. Con todo esto que hemos hablado ya nos estamos yendo a los primeros seis meses de juego fáciles. ¿Vale? Entre los parches tal, pascual, los primeros seis meses o al menos tres o cuatro asegurados. Y a partir de ahí ya iremos viendo. Hasta que nos hagan un programa como esta imagen de aquí. Que nos digan, pues mira, de la 1.9 hasta la 1.9.5, pues tantas cosas. Mira, de hecho son uno, dos, tres, cuatro, cinco meses. Y han dicho que era de la 1.9 a la 1.9.5, pues seis meses. No me he equivocado yo mucho. Así que seis meses es básicamente los conceptos que nos han puesto aquí. Más lo que se viene para los primeros meses, que sería, pues la caza múltiple, los toques, las mejoras de los eventos. Y el nuevo pase de caza cielo sin ley. Dicho esto, espero que os haya gustado. Dejar un buen like si es así para poder seguir haciendo más contenido este al saber que os gusta. Y dicho todo esto, suscríbete si no lo has hecho. Por cierto, nos queda muy, muy, muy poquito para llegar a 2.000. A mí personalmente me haría mucha ilusión. Así que os animo a los que no os hayáis suscrito y demás. Pues hacerme ese favorcillo y me hacéis feliz. Un solo clic y yo sonrío como una perdiz. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.